Conversar, doña Elsa. ¿Cómo es eso, andar a los balazos? ¿Como en la película? Me entusiasmé vos. Pensé que era fogeo. ¿Así, ah? ¿Y tú crees que podés venir aquí a mentirlo en nuestra cara? Esto me chacota. Usted se da cuenta, ¿no? Soy todo oído. Fui a ver a mi hijo nomás por eso. Yo pepa estaba así para vender. El único que vende es el desgraciado ese que cayó conmigo. Ese tendría que estar en la cana. Ya vamos a hablar de eso. Ahora yo quiero saber de usted. Y de sus amigas. ¿Qué amiga? Si yo soy sola. Mi única amiga está en la cana esperándome. Tu amiga. Su otra amiga. La Martillo. La Crespa. La Fría. Sabemos que no andás ahí sola. Quiero hablar con mi abogado. Abogado. Se llama Alex Castillo. Y si él no viene, yo no sigo hablando. Gracias. Ya. ¿Tú me podías explicar a mí qué mierda estoy haciendo acá? ¿Qué es esa historia de que yo soy tu abogado? Ay, guacho, perdona, pero es que me tenís que ayudar. Es que me pillaron en mi casa con un narco y esa droga no era mía. O sea, si te pillaron porque fuiste a tu casa, es tiempo con lo que te puedo ayudar. ¿Yo por qué querría ser tu abogado? A ver. Porque yo sé dónde podía encontrar a la Lorena. ¿Viste? Yo sabía que te iba a interesar. ¿Qué le pasó a ella? Se fue antes con la otra. Y a mí no me pillaron, yo me entregué. Ah. ¿Y dónde estás ahora? Pucha, yo te lo diría, pero... Pero no tengo la suficiente confianza contigo. O sea, me falta como confidencialidad. Distinto sería si... Si tuviéramos un trato así como... Como de secreto profesional. Como de... Abogado y cliente. Ok. Tú ganas. Soy tu abogado. Ella está bien. Está con las demás. De hecho, ahora deben estar en la media fiesta. No.